y este vídeo es para el cloud su pizza de coliflor no el queso no sirvió o si a ver si sirvió los sabores están muy buenos muy muy buenos consistencia no soporta es neta, pruébelo es para Cleut no, no es Cleut no sabe esta no sabe a mis berenjoles sabe mejor la anterior sabe a mis berenjoles como llenos de agua o sea ya sabes que el truco es exprimirlo bueno despídanse de Cleut te queremos Cleut te queremos ahí despídanse de Cleut si quieren es para Cleut es que la luna mira Cleut como está la luna mi amor le necesitamos le necesitamos te quiero lo que te quede nosotros tenemos donde se aziz a la todos tenemos crypto todo ayudas vamos